Pero el último capítulo está aún por escribirse. Los romanos no logran matar a Juan. Frustrados, lo destierran a una colonia penal en Grecia, una isla llamada Patmos. Allí, Juan vive sus últimos días y escribe el libro del Apocalipsis, el último de la Biblia. Hoy en día, la gente te llama rey. Creen que eres el Mesías. ¿Quién creéis que soy yo? Eres el Hijo de Dios. ¿Y si no es Él? ¡Arriesgamos nuestras vidas! ¿Por qué? Nos ha mostrado su poder. Debemos tener fe en Él. No temáis. Confiad en Dios. Confiad también en mí. ¿Sabéis cómo llegar donde yo voy? No sabemos a dónde vas, no conocemos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy alfa y omega. El primero. El primero. Y el último. El primero. Y el fin. Señor. He estado esperando la muerte. No habrá más muerte. Ni tristeza. Ni llanto. Ni dolor. Voy a hacerlo todo nuevo. Voy a hacerlo todo nuevo. Sí. Pronto volveré. Que la gracia del Señor siempre esté con el pueblo de Dios. Amén Amén